¡Ay, Dios mío! ¡Amiga! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? No me pasó nada. Se puso nerviosa. Así son las principiantes. ¡Que pase la siguiente! Es mi turno. Pase, pase, por favor, pase. Hola, buenas tardes. Buena está usted, mi reina. Tenga la bondad de sentarse. ¿Perdón? ¿Qué es lo que acaba de decir? Nada. Y que luego de guardar esta información en mi rapto, mi hermano Marcos se hará cargo de la sesión de fotos. Y luego yo vendré a ver qué tan bien usted se porta con la cámara. ¿Qué le parece? Juan, tenemos menos de 15 minutos. El resto del equipo debe estar por llegar. Es tranquilo, tranquilo, mi hermano. Yo me encargo de esta situación. No es la primera vez, ¿sí o no? Con mi asiento, por favor. Gracias. Vamos a empezar con fotos de tu rostro. ¿Está bien? Ok. ¿De cómoda? ¿Estás lista? Sí. Mira, muy bien. Vamos, ayúdame con una fotito con tu manita en el rostro, tocándote así sensualmente. Eso, muy bien. Ah, wow. Muy bien. Ahora ayúdame en tocándote los labios. Sí. Eso, muy bien. Ah, wow. Ahora ayúdame haciendo este gesto en silencio, por favor. Eso, perfecto. Qué bien. Estamos muy bien. ¿Estás bien? Ok. Vamos lo último para acá. Es una manita arriba al trabajo. Muy bien. Ah, qué bien. Muy bien. Juan, encárgate de las fotos. Yo me encargo de resto. Entendido. Concéntrate, por favor, conmigo. ¿Qué está haciendo? Yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Algún problema? Sí. Tengo entendido que solo son fotos de mi rostro. Se supone que estoy haciendo casting para una marca de maquillaje. No entiendo su intención de grabar mi cuerpo. A mí no me gusta ese tonito de superioridad. Concéntrate en tu trabajo y déjame hacer el mío. ¿Entendiste? Juan, deberías calmarte. Recuerda que están por venir. ¿A qué se refiere con eso de que están por venir? Ese no es tu problema. Es de nosotros. Tu accionar me parece poco ético. Y si no vas a tener paciencia para hacer tu trabajo, no deberías estar aquí. ¿Te crees mucho? ¿Verdad? Juan, ya cálmate. Estos están saliendo de nuestras manos. Recuerda que están por venir. ¡Dios mío! ¡Yo no debería estar aquí! Así me gustan. Buenas y bravas. ¡Ayúdame, Marcos! ¡Cógele de la mano! ¡Cógela! ¡Ahora va a sentir el verdadero placer! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Juan, ya, ya. Basta, basta. ¿Qué te pasa? Por favor, cálmate. Ya se van a salir de nuestras manos. Ya no está bien. ¡Y la cachetara que me dio! ¡Quieres que no me duele! ¡No, no, ya! ¡Está bien, ya! ¿Cómo voy a dejar de escapar este bombón? ¡Este bombón, mamá! No, 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 no. Ya, ya. No está bien. No te voy a ayudar. ¿Me pueden explicar qué están haciendo aquí? ¡Vale! ¿Qué pasó, Charlotte? ¿Estás bien? A ver, ¿y ustedes? ¿Qué hacen aquí en hora de almuerzo? Por favor, le pedimos que nos dé una oportunidad para justificarnos, ¿sí? A ver, explíquenme, porque yo aún no entiendo de que estén aquí, en este local. ¿Cómo te vas a decir? Los dos estamos embolgados. A ver, explíquenme. Los escucho. Bueno, lo que pasa es que la señorita vino a que le hagamos un casting. ¡Nosotros le hicimos! ¿Cómo que un casting? Sí, funcionó. ¿Cómo que un casting? ¡Si es hora de almuerzo y ustedes lo saben perfectamente! ¡Que no pueden estar aquí! Pero nosotros sabemos que es una hora de almuerzo. Pero la señorita insistió que le hagamos el casting, que le hagamos el casting. Y nosotros le tuvimos que hacer, ¿verdad, Marcos? Sí, es verdad, todo lo que dice mi hermano. No, no, no. ¡Todo lo que dicen es mentira! O sea, o sea, que su palabra va en contra de la mía y la de mi hermano. Ustedes, ustedes creen que la dueña de este proyecto les va a pedir, les va a pedir y les va a rogar para que les den una oportunidad. O sea, piensen un poquito. Pero no, ¿de qué habla? No sé, ¿de qué habla? No lo entiendo. La dueña. ¿No se supone que la dueña estaba en otro país? Así es. Se supone. Pero tuve que venir personalmente a encargarme de este proyecto. Así es, chicos. Ella, ella, la que está aquí al lado mío, es la dueña de la línea de maquillaje en el cual ustedes están trabajando actualmente. Disculpen, no lo sabíamos. Yo había recibido comentarios sobre ustedes, pero jamás me imaginé que esto me iba a suceder a mí. Pero yo haré respetar a todas esas jóvenes que ustedes ultrajaron y que no se atreven a alzar su voz. Podrás tener todo el dinero del mundo para avanzar con tu proyecto. Pero yo tengo trayectoria y experiencia. Y a ti, ¿quién te va a creer? Yo puedo decir a todas las personas que no te gustó mi trabajo y por eso andas hablando mal de mí. ¿Verdad, mi hermano? Tuviste credibilidad. Ahora ya no. Porque con todo lo que acabas de decir, acabas de sepultar tu carrera profesional. Así es. Te vengo de ir. Me comunicaron que necesitaban ayuda. Así es, señor policía. Estos hombres que ve al frente, sí, estos hombres que ve al frente, son los que se propasaron con mi socia. Es verdad, señor policía. Tengo pruebas de todo lo que estos hombres han dicho. Si se rehúsan a ser detenidos, les va a ir peor señores. Pero si... Tienen derecho a guardar silencio y a ser asistidos por un abogado. Pero si no hemos hecho nada, mi su... Todo lo que digan será llevado a su contra. No hemos hecho nada. Caminen, caminen. Muevan. Me las pagarán. La ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Y la moral descansa naturalmente en el sentimiento. Muevan. 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 Muevan.